Nadie tiene comprado un día más después de hoy Estoy agradecido por mirar la luz del sol Mañana será otro día Un saludo bien grande y un abrazo fuerte a todos mis amigos, mis alumnos queridos de este curso de Nutrición y Curación Bíblica Kosher. A partir de este momento el curso queda cerrado. Ya no se va a invitar a más personas. Siempre estamos lanzando un curso nuevo cada mes. Una vez al mes lanzamos un curso nuevo de esto. Van a poder compartir posteriormente. Pero bueno, recordando. Lo que tenemos el día de hoy básicamente es lo siguiente. Ahí lo ponemos. Es interesante. Prohibiciones. Hablar de prohibiciones de alimentación en la Biblia no es nada raro. Hay que recordar que en el huerto del Edén, una historia bien conocida, Dios prohibió comer cierto fruto. O sea, el hecho de que Dios prohíba comer algo no es nada raro en la Escritura Sagrada. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Le dijo, de todo árbol del huerto pueden comer menos de uno. Prohibición, ¿no? Del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Porque el día que de él coman, morirás. Interesante. Y precisamente fue el que se comieron. O sea, en la Escritura Sagrada, el ser humano cayó por comer algo. Eso hay que tenerlo bien claro. No fue por fornicación, no fue por adulterio, no fue por asesinato, no fue por mentir. Esto es bien interesante. Fue por comer algo que Dios había prohibido. O sea, desde el inicio de la creación ya estamos notando la disciplina de Dios respecto a la alimentación del ser humano. Entonces, de que existen prohibiciones bíblicas es normal en la Santa Palabra. Ahora, esas prohibiciones tienen una razón de ser. Una razón de ser, ¿ya? Vamos a estudiar hoy día tres prohibiciones. Empezamos. La primera prohibición está en el libro de Deuteronomios. Deuteronomios es el quinto libro de la Biblia. Y en el capítulo 14, el verso 21, dice lo siguiente. No coserás el cabrito en la leche de su madre. No coserás el cabrito en la leche de su madre. En otras palabras, no cocinarás el cabrito en la leche de su madre. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Significa, básicamente, que nunca se debe hacer este tipo de mezcla. Nunca. En la palabra de Dios está terminantemente prohibido mezclar la carne de cualquier animal. Carne, pollo, pescado, venado, lo que tú quieras, con leche. Esa mezcla de la carne de cualquier animal, sea un ave, un pescado o un cuadrúpedo, como un venado, una res, mezclarla con leche está terminantemente prohibido en la palabra sagrada. Y eso hay que tenerlo bien claro. La pregunta es, ¿por qué? Pues, ¿por qué es que Dios prohíbe mezclar la carne de cualquier animal con leche? Ejemplos en el Perú. Ají de gallina, chupe, sopa a la minuta. Bien interesante, ¿no? Bien interesante. Hay ajís que tienen picantes. En otros países dicen picantes o chiles, ¿no? En el Perú le decimos simplemente ajís. Hay ajís que está mezclado con leche. Hay ceviche con leche, leche de tigre. ¿Me entiendes? O sea, ahora vamos a entender por qué en el Perú hay tanta gente enferma. Ya tanta gente. Comemos rico, eso sí. Sale delicioso, pero hay gente enferma, pero hasta no más. Entonces, vamos a entender la razón por qué Dios prohíbe terminantemente la mezcla de carne de cualquier clase animal con leche. Empecemos. Siguiente cuadro. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Hemos aprendido algo, que las carnes de todo animal, ¿qué cosa tiene? Proteínas. ¿Para qué sirve la proteína? Es para desarrollar nuestro cuerpo. Por eso los niños necesitan bastantes proteínas. Las leches también tienen proteínas. La gran diferencia entre la carne de un animal y la leche es que la leche se absorbe bien rápido. La carne demora en procesarse. Un ejemplo. Si yo como carne, la carne, la mastico, entra al estómago y en el estómago demora tres horas en procesarse. O sea, ahí el estómago va a estar con el ácido gástrico, moviéndolo, removiéndolo para tratar de convertirlo en líquido. ¿Cuánto demora ese proceso? Tres horas. ¿Ya? ¿Te aclaro? Después de las tres horas va a pasar al hígado y en el hígado se va a procesar. De ahí pasa a los intestinos. Y aproximadamente después de seis horas recién yo absorbo las proteínas de la carne. La carne en cualquier animal, ¿no? Puede ser un pescado. Lo que pasa es que en el Perú le dicen, hay la tendencia a decirle carne solamente a la carne de res. Entonces, pero el pollo, el pato, el pavo también es carne, ¿no? El pescado también. ¿Ya? Entonces, las proteínas de cualquier animal que yo me consuma, la carne de un animal, demoran aproximadamente seis horas después de haber sido procesadas para recién ser absorbidas por nuestro cuerpo. Porque demoran en el proceso del estómago, del hígado, de los intestinos. Y entonces, más o menos unas seis horas después de haber comido la carne, recién las proteínas ingresan a mi cuerpo. La diferencia es la leche. La leche, ni bien tú tomas leche, ¿queda claro? La leche, al toque, es absorbida por tu cuerpo. ¿Queda claro? O sea, no demora las seis horas de la carne. La leche se absorbe bien rápido. Al toque, menos de cinco minutos ya está dentro de tu cuerpo las proteínas de la leche. ¿Quedo claro? Es por eso que la leche es el alimento fundamental de los niños. ¿Por qué razón? Lo que pasa es que los niños, cuando recién nacen, cuando son bebés, no les funciona el hígado. ¿Me entiendes? Por eso los niños no pueden comer nada sólido. Porque lo sólido, de todas maneras, tiene que ir al hígado. Si como carne, va a ir al hígado. ¿Me entiendes? Si como una fruta, lo que sea, tiene que ir al hígado. Y a los niños, cuando recién nacen, no les funciona el hígado. ¿Me entiendes? Y la ventaja que tiene la leche es que la leche se absorbe al toque en el cuerpo. O sea, tú comes carne y las proteínas de la carne recién las estás absorbiendo a las seis horas de haber sido consumido. En cambio, tomas algún lácteo, leche, yogur o queso, y las proteínas de la leche, el yogur y el queso se absorben en menos de diez minutos. En menos de diez minutos, después de haber sido absorbidos, ya absorbiste, ya comidos, ya absorbiste todas las proteínas. ¿Quedo claro? Entonces, la leche se absorbe más rápido que la carne de un animal. Pero el otro detalle es que la leche tiene más proteínas que la carne. ¿Quedo claro? Nuevamente repito, la leche tiene más proteínas que la carne. Y la leche se absorbe más rápido. ¿Eso qué significa? Que la leche, para un adulto, la leche es más peligrosa que la carne. En cambio, para los niños, como están creciendo, están en proceso de desarrollo, la leche no les hace daño. El problema es cuando terminas de crecer. Yo les dije, cuando uno termina de crecer, ya no necesitan muchas proteínas, salvo que haga ejercicio, salvo que haga un trabajo pesado, que cargue cosas pesadas, como un carpintero, un albañil, un herrero, o sea, o haga deporte, por ejemplo. Si hace deporte, necesita desarrollar la musculatura y por eso, pues, ahí sí necesita una buena cantidad de proteínas. Pero cuando una persona ya creció, tiene una vida sedentaria, no hace ejercicios, en realidad necesita muy pocas proteínas. Ahora, ya la carne tiene proteínas. La leche tiene más proteínas que la carne, ¿me entiendes? Y encima se absorbe más rápido. Si la leche tiene más proteínas que la carne y se absorbe más rápido, una persona adulta con la leche se intoxica más rápido, ¿de qué cosas se acuerdan? De las proteínas que crean células cancerosas, o de la urea, esa arenía que se mete, pues, en las articulaciones y se mete a veces en el sistema urinario. O sea, la leche intoxica más que la carne, para los adultos. En cambio, para los niños no les pasa nada. ¿Queda claro? Ahora, si un adulto, sabiendo que la leche lo intoxica más rápido de la carne, mezcla carne con leche, ¿qué va a pasar? Se mete la bomba del siglo. La cantidad de intoxicaciones de meterse la leche, o un lácteo como el queso, el yogur, con carne, un ejemplo, se toma leche con un sándwich o una hamburguesa. Ya, está haciendo una mezcla de proteínas tan, tan extrema, que no va a haber miel de abeja que pueda controlar esto. Ustedes saben que la única cosa en el planeta que controla la leche, el queso y el yogur, es la miel abeja. Pero el tema es que le ha metido una mezcla de proteínas brutal, que no va a haber miel de abeja que pueda controlar esta mezcla. ¿Me entiendes? No va a poder controlarla. El resultado, ¿cuál va a ser? Que se va a intoxicar de células cancerosas y se va a intoxicar de urea. ¿Me entiendes? Y no va a haber nadie que pueda evitarlo. ¿Quedo claro? Ya, es por eso que está prohibido la mezcla de carne con leche. Porque esa mezcla da como consecuencia una superintoxicación de proteínas y una superintoxicación de urea. ¿Se acuerdan? A ver, voy a ir al episodio. Entonces, cuando una persona mezcla carne, pollo, pescado con leche, literalmente se está matando. Se está matando. Porque lo primero va a tener una intoxicación de proteínas. Por la alta cantidad de proteínas que le ha metido a su cuerpo. Y ustedes saben que cuando una persona está intoxicada de proteínas, ¿qué va a pasar, pues? Aparecen células, ¿qué cosa? Cancerosas, pues. Es por eso que Dios prohíbe, pues, la mezcla de carne, pollo, pescado con leche. Porque es tanta la intoxicación de proteínas que el cuerpo empieza a producir células cancerosas. Y el otro problema es que el cuerpo empieza a producir una alta cantidad de urea. Y la urea ya hemos visto a dónde se va, ¿no? La urea está en las menestras. Pero también está en la carne. Pero también está en la leche. Por eso hemos aprendido que cuando comemos carne tiene que haber legumbres, tiene que haber ensaladas. Cuando tomamos leche tiene que haber miel de abeja. Si no hay miel de abeja, Dios mío. Pero ahora, mezcla carne, pollo, pescado, venado con leche y ya no hay miel de abeja que pueda controlar esto. Esto ya no se puede controlar. El resultado, ¿cuál es? Aumenta la cantidad de células cancerosas en el cuerpo y aumenta la cantidad de urea en el cuerpo. Obviamente, una persona que, por ejemplo, ¿no? En la mañana se toma su leche con su hamburguesa, ¿me entiendes? En su almuerzo, pues, un ají de gallina, ¿me entiendes, no? Y no solamente eso. A veces se hacen unas mezclas un poco raras, hijos, ¿ya? Por ejemplo, papa de la huancaina, que tiene leche, con su carne. ¿Es así o no es así? Con su chanfaina, ahí está. Es común. Y su ceviche. Ahí está el pescado. Ahí está la carne y está la leche. Ya. Agarra esa costumbre, es fijo el que va a tener un cáncer. La persona va a tener un cáncer. Y si hay mujer fijo, va a tener un mioma. O en todo caso, pólipos. O en todo caso, va a tener una, digamos, fibrosis pulmonar. Un cáncer al seno, un tumor al seno. De repente es benigno, pero lo va a tener. ¿Por qué lo va a tener? Es que está siempre esa mezcla que está prohibida por Dios. ¿Me entiendes? O una endometriosis que le aparece, pues, en el útero, ¿no? ¿Queda claro? Puede aparecer un tumor, un cáncer, una fibrosis, un pólipo, un adenoma, un carcinoma. Y la persona se pregunta, ¿y por qué a mí me toca eso? Es que estás mezclando carne, pollo, pescado con leche. ¿Me entiendes? Cuando uno hace esas mezclas, aumenta la cantidad de células cancerígenas en el cuerpo. La miel de abeja controla la leche, pero no la puede controlar si hay una mezcla con carne. Ahí sí ya la miel de abeja no te puede controlar nada y aparecen células cancerosas. ¿Quedó claro? El otro problema es que aparece urea en alta cantidad. Y ustedes saben que la urea es como una arenía, es como un vidrio molido. Y obviamente, ¿a dónde se va a meter? Pues al riñón, ¿no? Cálculos, ya lo hemos visto, ¿no? Cálculos, arenía en la vejiga, la próstata, ya. O sea, fanático, pues, de la... Aquí en el Perú tenemos varios platos con leche, ¿ah? Miren, o sea, el puré, por ejemplo, ¿no? Puré, que tiene leche. Su pescado, su carne, su pollo, ya fuiste. Ya fuiste, ya, ya. Chao próstata. Chao próstata, chao seno, ¿me entiendes? Chao pulmón. Y quién sabe un tumor aquí en las cuerdas vocales o un tumor en la tiroides. ¿Me entiendes? O sea, va a aparecer en cualquier lado un tumor. Porque aparecen células cancerosas en alta cantidad por la mezcla de carne, pollo, pescado con leche. La urea. También aparece la urea. También aparece la urea. Nuevamente, cuando yo mezclo la carne en algún animal, sea un pescado, un ave, un cuadrupeo, la mezclo con leche, yogur, o en todo caso con queso, ya fuiste, ¿ah? Eso sí hay que tenerlo bien claro. Ya fuiste. Aumenta una cantidad enorme de células cancerosas, pero también aumenta la urea. Y la urea se mete, pues, al sistema urinario. Por eso la gente, cuando mixiona, siente ardor. ¿Por qué arde al mixionar? Porque está saliendo. La urea se porta como un vidrio molido. Por eso es que arde. Parece que te cortan alguna guilet. Y uno dice, pero ¿por qué me arde tanto? Es que te has llenado de urea por estar mezclando pollo, carne, pescado con leche. Y el otro problema es que la urea se mete a las articulaciones. Se empieza a meter adentro y que va a producir dolor, pues, reumatismo, gota, artritis, artrosis, etcétera, etcétera. Y yo tengo cursos especializados sobre cáncer y tengo cursos especializados sobre problemas de los huesos. Y el principal enemigo de los huesos, después del azúcar, es la urea. Es la urea. Por eso Dios prohíbe la mezcla de carne, pollo, pescado con leche. Primera prohibición. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener bien claro. Por favor, el video lo repiten, ¿ya? Siempre repiten el video para que les quede grabado y empiecen a hacer las cosas como deben ser. Ahora, si vamos a tomar leche, lo ideal es con miel de abeja. Nunca la leche sola. Si voy a comer yogur, tiene que haber miel de abeja. Si voy a comer queso, tiene que haber miel de abeja. Ahora, si yo ya tengo cáncer, un tumor, de los que hemos visto, no debo tomar leche. No debo comer carne. Bueno, solamente, a ver, si yo ya tengo problemas con las células cancerosas, que me han producido un tumor, me han producido un pólipo, me han producido un mioma, un tumor al seno, cualquier tipo de tumor. Ya no debo consumir leche, pues, o sea, alimentos prohibidos. Leche, no. Carne de cualquier animal, tampoco. Es lo primero que tengo que aprender. ¿Por qué? Porque estos tienen proteínas y las proteínas siempre producen células cancerosas. Mientras una persona quiera curarse de un cáncer, de un tumor, de un pólipo, de un mioma, de una endometriosis, de una fibrosis pulmonar, un sarcoma, cáncer al hueso, una leucemia, un pólipo, etc. Cualquier tumor, al seno, por ejemplo, tiene que dejar de comer las fuentes de proteínas porque son las que producen células cancerosas. ¿Ya? Eso es lo primero que tiene que dejar de comer. ¿Qué es lo que tiene que comer abundancia? Tres cosas, ¿no? Lo primero es la miel de abeja. La miel de abeja es fundamental, tiene que ser virgen, tiene que ser kosher, certificada por su maestro. ¿Ya? Tiene que comer harta miel, ¿por qué? Porque su cuerpo se ha llenado de células cancerosas, por eso ha formado un tumor. Entonces tiene que consumir miel en altas cantidades, ya, bastante miel de abeja. ¿Ok? Siempre yo recomiendo una cucharada en la mañana, una cucharada en la tarde, una cucharada en la noche. Ahora, ese es como si fuera un remedio, ¿no? Mañana, tarde y noche, una cuchara. Se puede tomar hasta dos, ¿ah? Dos cucharadas en la mañana, dos en la tarde, dos en la noche. Ahora, para hacerlo más sabroso en un jugo de fruta, pues, yo me hago un jugo de fruta y ahí le meto dos, tres cucharadas de miel de abeja y ya te estás tomando la miel. La miel de abeja lo que hace es controlar la urea y controlar las células cancerosas para que no se reproduzcan. Si nosotros podemos controlar la urea y las células cancerosas, ya la hiciste, ya la hicieron, ¿ya? Quedó claro. El otro controlador son las legumbres. Ustedes ya se acuerdan de las legumbres. Las legumbres y las verduras. Hay tres controladores, ¿no? Miel de abeja, legumbres y verduras. Legumbres, ustedes ya saben qué cosa es, ¿no? Que vienen vaina. Ya, las legumbres controlan. Solamente que las legumbres no controlan la leche. La leche es demasiado poderosa. Solamente es controlada con la miel de abeja. Las legumbres sí pueden controlar la carne, ¿no? O sea, entonces, en vez de comer carne, en vez de tomar leche, si es que tengo tumores o problemas con la urea, dejo de consumir carne, dejo de consumir leche y empiezo a consumir miel de abeja. Hartas legumbres, zangochadas y hartas verduras. En forma de ensalada, pues, una lechuga, una col, por ejemplo, ¿no? Bastante. Y existe otro controlador. El jugo de uva. El jugo de uva en la Biblia se llama mosto. Ya es el jugo de uva, mosto. Se coge uva negra con pepa y se licúa. Por lo menos un minuto, dos minutos, ¿ya? De ahí hay que colarlo. Y el jugo es la sangre de Cristo. El mosto dice, honra a Dios con tus bienes y tus lagaras rehusarán de mosto, dice la palabra, ¿no? Ya. El mosto también es un controlador, pero el mejor de todos sigue siendo la miel de abeja. Yo ya en el curso les he mostrado la miel de abeja. La pueden conseguir en cualquiera de nuestras redes de distribuidores. Ya se ha publicado la lista de vendedores y ahí pueden conseguir toda la lista de distribuidores lo más cercano a sus hogares, si ustedes desean, ¿ya? Entonces, estos tres son. La urea se mete a las articulaciones, ya sabes, ¿no? La artritis y todo lo demás. Y hemos entendido por qué Dios prohíbe la mezcla de carne, un ave, un pescado con leche, ¿ya? Eso está terminantemente prohibido. A ver, sigamos. Siguiente título. Muy interesante, ¿no? Ya, entonces, aquí viene el detalle. Para que nos quede claro, ¿no? Mezclar la carne de cualquier animal con leche, con algún lácteo, ¿no? Leche, yogur, queso, causa una superintoxicación de proteínas, ¿ya? Lo cual produce muchas células cancerosas en el cuerpo. ¿Queda claro? Ni siquiera los niños deberían de comer nada. O sea, un niño no. Me hicieron una pregunta, ¿no? ¿Y los niños pueden comer carne con leche? No. Y por eso hay niños con cáncer, pues. Seguramente he escuchado que hay niños con cáncer, ¿no? O sea, un niño con cáncer es absurdo, ¿no? Porque el hecho de crecer, ahí gasta todas las proteínas de la leche. Pero es que la familia, pues, le da ají de gallina, le da papa a la bancaina, puré, y ahí le mete carne. Y entonces lo están intoxicando de proteínas. ¿Y el resultado cuál es? Pues, cuando uno tiene una intoxicación de proteínas. ¿Qué significa intoxicación de proteínas? Te has comido demasiadas proteínas. Pues, y eso ocurre solamente cuando mezclas la carne de un animal con leche. Y el resultado cuál es? Que te aparecen dentro del cuerpo muchas células cancerosas. Y estas células cancerosas son las que van a formar, pues, un mioma, una endometriosis, un pólipo, un cáncer, un tumor al seno, ¿me entiendes? Un tumor a la tiroides, una fibrosis pulmonar, te va a tomar una metástasis, te puede formar un adenoma, un carcinoma, un mieloma, un fibroma, tanto tipo de tumor que existe en la naturaleza, ¿no? Por estar mezclando carne, pollo, pescado con leche. Ahora, el otro problema es que hay un aumento descomunal de uria. La uria, pues, se sabe que es un vidro mole, se mete al sistema urinario, ¿no? Riñón, cálculo. Vejiga, cristales en la vejiga, barro en la vejiga, arenía en la vejiga. Se mete a la próstata, prostatitis. Es que es como un vidro que está saliendo la uria, ¿no? Y por qué, miren cómo es, ¿no? Recién estamos entendiendo por qué estás mal de la próstata. El resultado, qué cosa, ardor al miccionar, problemas sexuales. Y ni qué hablar de, por la cantidad de uria, la uria también se mete en las articulaciones, produciendo el desgaste del cartílago, de la articulación. ¿Y qué pasa? Artrosis, artritis, reumatismo, gota. Empiezan una serie de problemas a los huesos, hijos, ¿ya? Por eso jamás mezclar la carne de animal con leche. Siguiente cuadro. Son tres provisiones. La primera que estamos viendo es mezclar la carne con leche, ¿ya? La segunda y tercera provisión están en Levítico capítulo 3, el verso 7. Y dice así, Estatuto perpetuo será para ti y todo tu descendiente donde quiera que habitéis. O sea, donde quiera que vivan. ¿Cuál es ese estatuto perpetuo? Ninguna grasa ni ninguna sangre comerás. Qué interesante. Ninguna grasa ni ninguna sangre comerás. Dios prohíbe terminantemente, no solamente en este capítulo, hay más capítulos alrededor en los cuales dice lo mismo, que jamás se debe consumir grasa de un animal y la sangre de un animal. Nunca, ¿ya? Siguiente cuadro. Esto es bien interesante. Entonces, hasta este momento tenemos básicamente tres provisiones que vamos a aprender. La primera prohibición es mezclar la carne de cualquier animal con un lácteo, ya sea queso, ya sea yogur, ya sea leche. Nunca se debe hacer eso porque aumenta la cantidad de células cancerosas y la cantidad de uria en nuestro cuerpo. La segunda prohibición es no consumir grasas. La grasa es un animal. Hot dog. ¡Ah, qué interesante! Ustedes saben que el hot dog es pura grasa. El chorizo es pura grasa. La jamoná es pura grasa. El chicharrón, pura grasa. Las frituras, por ejemplo, pura grasa. Las grasas están terminantemente prohibidas en la palabra de Dios. Están prohibidas. Y lo último, la sangre. Vamos a ver, siguiente cuadro. Empecemos, ya, empecemos. En primer lugar, la grasa. La grasa, ¿por qué está prohibida en la santa palabra? Está prohibida por lo siguiente. Es que las grasas se pegan y obstruyen las arterias, venas y vasos sanguíneos. Por eso es que está prohibido. Y lo voy a ir a la pizarra para que ustedes lo vean, ¿ya? Las grasas obstruyen las venas, los vasos sanguíneos y las arterias. Las obstruyen, ¿ya? Y el resultado es una serie de enfermedades precisamente por esa obstrucción. Entonces vamos a... Voy a tratar de hacer unos dibujos para que ustedes, este, más o menos se entiendan, ¿ya? A ver. Digamos que esta es una arteria. La arteria es como una manguera, ¿ya? Arteria es más grande, es más gruesa. Por acá tenemos una. Vena es más pequeña. En las manos lo que tenemos son venas. O sea, son más pequeñas. Y vasos sanguíneos son muy pequeñísimos. Tienen el ojo, por ejemplo, hay vasos sanguíneos. Ya, pero a las finales, el detalle es que por ahí circula sangre. Entonces, llámale esto, arteria. Llámale esto, vena. O vasos sanguíneos. Lo interesante del caso es que por dentro circula sangre. ¿Me entienden? Y la sangre lleva dos cosas. Dos cosas que es importante notar, ¿ya? En primer lugar, llevan los nutrientes. ¿Se acuerdan? Yo le dije que la sangre es la que nos alimenta. Todo lo que comemos, a las finales, tiene que entrar a la sangre. Eso siempre hay que aprender, ¿ya? Cualquier cosa que nosotros consumamos siempre va a entrar a la sangre. En la sangre se van todos los nutrientes que tú has comido. Las proteínas, las vitaminas, los minerales, los antioxidantes. Cualquier nutriente que tenga un alimento, a las finales, después de haber pasado por todo el proceso digestivo, va a la sangre. Y la sangre recorre todo nuestro organismo. Por eso, ustedes han notado que tenemos sangre en cualquier parte. ¿Por qué? Porque la sangre alimenta todo nuestro organismo. Queda claro. Por los nutrientes que lleva. Pero hay otro detalle que tiene la sangre. La sangre también transmite el oxígeno. Cuando yo respiro, ya, ese oxígeno también va a la sangre. Y la sangre se encarga de oxigenar todo mi organismo, llevándola. La sangre lleva el oxígeno a cada célula de mi organismo. Desde la punta, la coronilla de la cabeza, hasta la planta de los pies, la sangre está llevando oxígeno. ¿Quedo claro? A ver, nuevamente. Cualquier cosa que comamos, a las finales, ¿siempre va a entrar a dónde? A la sangre. ¿Quedo claro? ¿Queda claro o no queda claro? Nuevamente, repito. Cualquier cosa que tú comas, sea una fruta que tiene muchas vitaminas, sea un cacao orgánico que tiene antioxidantes, una carne que tiene proteínas, ¿me entiendes? ¿Queda claro o no queda claro? Ya, unas legumbres que tienen colágeno y hierro. Ya, tú cuando te las comes, o una miel de abeja que tiene magnesio, tiene antibióticos, tiene regenerantes, ya. Tú cuando te comes todo eso, todos esos nutrientes, a las finales, van a entrar a la sangre. Porque cualquier cosa que comamos, siempre va a entrar a la sangre. ¿Nos quedó claro? Ya, el peligro es si te comes la grasa. Si tú te comes grasa, ¿a dónde crees que va a entrar? Bueno, pues, algún tipo de grasa. Ya, una salchipapa, papa frita, salchichas y cremas encima, ¿no? Más grasa que nada. Ya, ¿a dónde crees que va a entrar? A la sangre, pues. Porque cualquier cosa que comemos, siempre entra, ¿a dónde? A la sangre. ¿Quedó claro? Claro, cualquier cosa que nosotros consumamos, siempre va a entrar a la sangre. Y entonces la grasa se mete a la sangre. Así de simple. Así de simple. Y vamos a ver qué ocurre, ya. Entonces la grasa ya se metió. Ahí están las grasas. Grasa, grasa. Se ha metido a la sangre. ¿Ya? El problema es lo que vimos en el cuadro. Ahora, cuando tú comes grasa, chorizo, jamonada, hot dogs, frituras, qué sé yo, o cremas, mayonesas, qué sé yo. ¿Qué pasa con la grasa cuando entra a la sangre? Obstruye la arteria, las venas o los vasos sanguíneos. ¿Cómo lo obstruye? Se queda pegado acá. Se queda pegado en la pared de la vena. Al inicio no te das cuenta, pues. Cuando uno está niño, adolescente, joven, no se da cuenta. Pero empieza a obstruirse porque se empieza a pegar. Ahora, con tal pasan los años, la persona sigue comiendo grasa y esto sigue aumentando. Esto sigue aumentando. ¿Entienden? ¿Qué cosa es esto? Es grasa que se está pegando a las arterias, grasa que se está pegando a las venas o grasa que se está pegando a los vasos sanguíneos. ¿Lo entendieron? Ahora, siguen pasando los años y la persona se come su pollada, su papa frita, ¿me entiendes? Bien interesante. ¿Y el resultado cuál es? Su torreja, su huevo frito, ¿me entiendes? Su chicharrón, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con la grasa? Sigue metiéndose en la sangre, pues. Sigue metiéndose en el vaso sanguíneo. En la vena, en la arteria. Ustedes están dando cuenta que lo está cerrando. Esto va ocurriendo año tras año y la grasa se va poniéndose como una roca. Si ustedes cogen su sartén donde han hecho frituras, los que han comido frituras, han notado que en la sartén tiene una cosa negra dura que la rodea. ¿Qué cosa es? Grasa, pues. La grasa se pone así, se pone como una roca. No sale con nada. Ahora, y pasan los años, esta persona ya tiene 40 años y ya tiene las venas bien cerradas. 50 años, Dios mío. Y ya tiene las venas súper cerradas. Vamos a ver qué pasa cuando las venas se cierran de esta forma. Qué interesante. En primer lugar, la sangre debería circular de este tamaño. Debería circular de este tamaño. La sangre. ¿Me entiendes? La sangre debería circular de este tamaño. ¿La captaron? Llevando muchos nutrientes y mucho, sobre todo el oxígeno. Pero de pronto, como la grasa ha obstruido todo y por eso Dios la prohíbe, ¿qué pasa? La sangre circula de este tamañito. La cuarta parte. ¿Me entiendes? O sea, casi nada en realidad. Ya. El problema va a ser, más que la transmisión de nutrientes, es la transmisión de oxígeno. Porque aquí hay harto oxígeno. El oxígeno está viajando por la sangre, pero hay harto oxígeno. Y acá, un oxígeno. Entonces, la pregunta es, primer síntoma que va a ocurrir cuando las venas se están cerrando, las arterias, los vasos sanguíneos, por la grasa. La persona está comiendo mucha grasa. Primer síntoma es que ni bien se pone a correr o se pone a subir una escalera, se cansa bien rápido. Se agita. La pregunta es, ¿por qué se agita tanto? Es que no está pasando suficiente sangre. La sangre está pasando de este tamaño, no de este tamañazo, ¿me entiendes? Y el resultado es que está pasando poco oxígeno. Por eso se cansa bien rápido, se agita bien rápido. Queda claro. Entonces la persona piensa que es vejez. Ya no quiere subir una escalera porque se agita. Le falta el aire. Sube una escalera y ya van 10 pasos nomás y ya está. ¡Ah! 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 Está el ajuste. ¿Ya? Por eso ya prefiere el ascensor. Es la escalera eléctrica, ¿me entiendes? ¿Por qué se cansa? ¿Por qué me canso? ¿Por qué te cansas? Porque tienes las venas cerradas. Nada más. ¿Queda claro? Entonces, primer síntoma de la grasa que está cerrando las venas. ¿Qué pasa? La persona se va a agitar bien rápido porque en el fondo está pasando poca sangre. ¿Queda claro? Segundo síntoma. Esto es como una manguera. Todos hemos regado el jardín con manguera. Ya. Cuando la manguera, normal. El agua sale así, pues. ¿Sí o no? Ya. Pero todos hemos hecho algo en la manguera. La hemos apretado. Hemos apretado la manguera así. ¿Sí o no? Al agarrar el jardín, al estar regando, hemos apretado la manguera. Y cuando apretamos la manguera, ¿cómo sale el agua? Sale disparada. Como un chisguete. ¿Lo han notado? Lo mismo pasa acá. Como se ha estado cerrando por medio de la grasa, la sangre sale disparada como un chisguete. La sangre sale disparada como un chisguete. ¿Cómo se llama este problema? Se llama, ¿aumentó qué cosa? La presión. ¿Cómo se llama esto? Presión alta. ¿Qué aclaro? Esta es la famosa presión alta. ¿Qué es la presión alta? Cuando la vena se está cerrando por la grasa. Y entonces la sangre quiere avanzar y no puede, se ha cerrado y sale disparada como un chisguete. Ahora, si esto fuera una arteria, que es más grande, ya no se llama presión alta. Se llama hipertensión arterial. ¿Queda claro? Entonces la pregunta es, ¿por qué tengo hipertensión arterial? ¿Por qué tengo presión alta? ¿Por qué comes frituras? ¿Por qué comes jamonada? ¿Por qué comes chicharrón? ¿Por qué comes chorizo? ¿Por qué comes huevo frito? ¿Qué sé yo? Lo que pasa es que por eso está prohibido. ¿Queda claro o no queda claro? Ya. Pero el tema no queda ahí, pues. El tema todavía va más allá. Hay venas que cuando se llenan de grasa, no hacen presión, sino hacen otra cosa. Yo lo llamo el efecto cachete. A ver, me voy a poner aquí con la cámara más cercana. Yo lo llamo el efecto cachete. ¿Me pones el otro acá? Ahí está. Miren, ¿ah? Imagínate que esta es tu vena y está abierta, ¿ya? Ahí está. Está abierta la vena, la arteria y el vaso sanguíneo. ¿Ok? Ahí lo ven, ¿no? Ven el huequito. Si está abierto, así, abierto, yo soplo, el aire pasa fácil, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar si yo cierro la arteria? Ya. Todavía hay un huequito pequeño, ya. Hay un huequito pequeño, ya, pues se ha cerrado, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa cuando soplo. ¿Qué pasó con mi cachete? Se hinchó. Ya. Lo mismo pasa con la vena, pues. Ya, vamos a ver. Ya. Cuando la grasa empieza a cerrar el conducto de la vena, la arteria y el vaso sanguíneo, hay vasos sanguíneos, hay venas que no hacen presión alta, no hacen hipertensión. Si no, lo que hacen es lo que vieron con mi cachete. Las venas se empiezan a hinchar. ¿Está claro? ¿Me entienden? Como no puede pasar la sangre, ¿se acuerdan? Como se hincha, ¿no? Pero pasa el aire, porque es un huequito. En cambio, si la vena está abierta, no se hincha. Bien interesante. Entonces, la vena se hincha. ¿Ya? ¿Dónde se va a hinchar? En la pierna. ¿Cómo se llama eso? Varices. Tenemos una varice. ¿Quién es el culpable de lavar? Tu chicharrón. Tu fritura. Tu salchipapa. ¿Me entienden? O sea, la grasa que estás comiendo te está matando. Ahora, esto es bien interesante porque la palabra de Dios es bien clara. Ninguna grasa, ninguna sangre comerás. Y si Dios prohíbe algo, hay que hacerle caso, pues, ¿no? Hay que hacerle caso. Acá no interesa si le oras al alimento, si eres pastor, si eres... No interesa. Acá lo que interesa es que obedezcas. Obedezcas a Dios. ¿Me entienden? ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo bien claro. Otro lugar donde se hinchan las venas. En la cabeza. En la cabeza también se hincha la cabeza. De tanto comer frituras, alimentos grasosos, las venas, las que pasan por la cabeza, los vasos sanguíneos, también se están cerrando. Solamente que los vasos sanguíneos de la cabeza no hacen presión. También se hinchan. Y si algo se hincha en la cabeza, ¿qué va a doler? Va a doler la cabeza. ¿Cómo se llama eso? Migrañas. Migrañas. La persona va a tener migrañas. ¿Me entienden? Es bien interesante. Y van a ser crónicas. Ahora, ¿por qué son crónicas? ¿Por qué la varices crónica? ¿Por qué no tiene cura? ¿Por qué no tiene cura la presión alta, la hipertensión arterial, la varices, la migraña? ¿Por qué no tiene cura? Ah, porque la grasa ya se ha metido adentro. Se ha metido adentro. Entonces, si yo tengo cualquiera de esas enfermedades, el primer requisito es dejar de comer grasos. Es dejar de comer grasos. Porque si tú sigues comiendo grasos, se te cierra la vena y te mueres. Disculpen, pero es la verdad. Te mueres. Las venas, si se cierran, ya no circula sangre. Literalmente, te mueres. Por eso la gente, la gente que ya tiene estos problemas, incluso ya tiene problemas cardíacos. ¿Me entienden? Y vamos a ver el problema cardíaco. Imagínate que aquí está tu corazón. Ahí está tu corazón. Y tu corazón es alimentado por esta arteria, pero de pronto la arteria se está cerrando. Bien interesante. ¿Y cuál es el trabajo del corazón? El trabajo del corazón es llenarse de sangre y bombear, para que la sangre circule. Llena de sangre, bombea. Llena, bombea. Absorbe sangre, bombea. ¿Pero le va a ser fácil si la vena está cerrada absorber la sangre? No. Eso se llama problema cardíaco. Esto se llama, por ejemplo, soplo. Famoso soplo. ¿Ya? O sea, ¿cuál es el problema? Que como se ha cerrado, el corazón sufre para jalar sangre. ¿Ya? Tiene grasa, tiene grasa que lo ha cerrado. Ahora, lo interesante del caso, es que hay veces la gente sigue comiendo grasa, y la grasa sigue cerrando más y peor, y entonces ocurre un efecto un poco raro. ¿Qué pasa si el corazón jala muy fuerte? Lo que pasa es que el corazón se agita cuando corres, cuando te asustas, cuando festejas también y cuando te pones a bailar, ya, el corazón late más rápido, o cuando te peleas con alguien, o te asustas, el corazón late más rápido, y jala más rápido la sangre. Pero está a punto de cerrarse. ¿Qué puede pasar si el corazón jala muy rápido la sangre? Yo siempre lo he comparado con las cañitas, las pajitas, que antes había, hoy día prácticamente desapareció. Cuando tomabas tu jugo, le ponías una cañita, y a veces absorbíamos muy rápido y la cañita se cerraba, ¿verdad? Ya, acá puede pasar lo mismo. La persona se asusta, se agita, festeja, se pone a bailar, o se pone a correr, y el corazón empieza a latir rápido, y el corazón jala la sangre bien rápido, y ¿qué pasa con esto? Se cierra. Se cierra. Y si se cierra, el corazón deja de latir. ¿Cómo se llama eso? Paro cardíaco. Se llama infarto. Paro cardíaco. La persona se va a morir. Tienen que darle los auxilios, porque tienen que golpearle el pecho. Ustedes saben por qué le golpean el pecho, ¿no? Le golpean el pecho, o en todo caso se la apretan bien fuerte, para que el corazón devuelva la sangre y se abra, pues. Si no, no hay forma de salvar a la persona, ¿no? Y después hay que dar respiración boca a boca, estar ahí apretando el corazón, para que el corazón haga circular la sangre, hasta que alguien venga con un electroshock y el corazón vuelva a latir, ¿no? Esto es bien interesante. Miren la cantidad de problemas que haya. Puede haber una arritmia cardíaca, una angina, ¿qué aclaro? ¿Qué es lo que está pasando? La sangre y las arterias se están llenando de gas. Miren todos los problemas que hay. Bien, primer requisito para empezar a curar nuestras enfermedades, dejar de comer grasa. En otras palabras, hacerle caso a Dios. Ahora, aquí no interesa religión. Yo conozco sacerdotes que se han muerto de paro cardíaco. Conozco pastores que se han muerto de paro cardíaco. Ahora, miren lo trágico que es esto. Dice en la santa palabra que cuando alguien no le hace caso a Dios, no le hace caso a Dios, eso se llama pecado. Y la paz del pecado es paro cardíaco, pues. La muerte. Pero no solamente ahí, en la cabeza. ¿Se acuerdan que en la cabeza se hincha la vena y duele la cabeza? Migraña. Ya, pero ¿qué pasa si se cierra más la vena y no pasa la sangre? ¿Qué pasa con la vena? Se hincha demasiado. ¿Y qué pasa con un globo? Cuando se hincha demasiado, revienta. El globo revienta y eso se llama derrame. Derrame cerebral, pues. Derrame cerebral. Quedó claro. Miren todas las consecuencias de comer grasas. Por eso, desde ahorita, hijos, ¿verdad? Desde ahorita. Nada de grasas, nada de frituras, nada de hot dog, nada de jamón, nada. Y la gente me dice, uy, maestro, pero yo era fanático del chancho. Fanático del chancho para cinco años, porque en cinco años ya te ibas de esta tierra. Y comúnmente esas enfermedades son caras de tratar y se llevan la plata de toda la familia, hijos, ¿sabes? Interesante. Por eso, desde ahorita, ¿ya? Desde ahorita hay que dejarlo. Ahora, el ojo. ¿Qué pasa si una vena del ojo se termina en cerrar? Porque hay venas que alimentan el ojo. ¿Qué pasa si una vena del ojo...? Imagínate que en vez de corazón, este es tu ojo. Y las venas que alimentan el corazón se empiezan a cerrar. ¿Qué puede aparecer? Ya no tienes lágrimas, pues. Eso se llama ojo seco, pues. El ojo seco. ¿Qué cosa es el ojo seco? Lo que pasa es que un vaso sanguíneo que alimente el ojo se ha cerrado. O sea, se ha llenado de tanta grasa que ya se cerró. Entonces, la glándula que produce las lágrimas ya no funciona porque se ha cerrado el vaso sanguíneo. Ojo seco. ¿Por qué tengo ojo seco? Grasa. Ahora, no es solamente una vena que alimente el ojo. Imagínate que fuera un ojo, ¿no? Son varias venas que alimentan el ojo. Pero, ¿qué pasa si todas las venas que alimentan el ojo se empiezan a cerrar? Eso se llama glaucoma. Glaucoma. Están notando la cantidad de enfermedades por comer esta cochinada desde ahorita, hijos. Desde ahorita. Dejar de comer esa vaina, ¿eh? Lo mejor es zancochado o crudo. Pero esto no queda acá. En la pierna también se está hinchado, ¿ah? ¿Cómo se llama? Várese, pues. Várese. La várese es consecuencia de la grasa también, pues. Ya. ¿Pero qué pasa si la vena se cierra más? La várese se hincha más. ¿Y qué pasa? Igual que en la cabeza, revienta. Revienta la várese. Úlcera varicosa. Revienta en el cuello, revienta en el hombro, revienta en las piernas. Y a veces hay gente que ya no quiere usar falda porque tiene las piernas hechas, reventadas por todos lados. Porque todo ha reventado porque ya las venas en las piernas están llenas de grasa y ya la sangre no pasa y revienta por todos lados. Creo que ya estamos entendiendo por qué no debemos de comer grasa. A ver, ¿me pueden hacer el cuadro? Interesante, hijos. Interesante, ¿no? Dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? A ver, ¿por qué las grasas? Porque se pegan y obstruyen las arterias, las venas y los vasos sanguíneos. Siguiente cuadro. Y el resultado es todas estas enfermedades, incluyendo migrañas y derrame cerebral. Hígado graso, su nombre lo dice, se llenó de grasa. Pero también hay un detalle, hay un detalle. ¿Ustedes saben qué cosa es el colesterol y el triglicerio? Para que el médico sepa, si tienes colesterol y triglicerio te hacen una prueba de sangre, ¿no? ¿Sí o no? Y ahí sale cuánto colesterol, cuánto triglicerio tiene. Bueno, para su información, el colesterol y el triglicerio, ¿saben qué cosa es? Grasa. Nada más. Nada más. La gente me dice, pero se me ha subido el colesterol, el triglicerio. ¿Por qué? Porque estás comiendo chicharrón, pues. Estás comiendo jamonada, estás comiendo, ¿cómo se llama esto? ¿Me entienden, no? Están comiendo, qué sé yo, papas fritas, salchipapas, chorizos. Entonces, ¿el resultado cuál es? La grasa, cuando se mete a la sangre, los médicos no le dicen grasa en la sangre, le dicen colesterol o triglicerio, un E2. Entonces, cuando una persona come grasa, hígado graso, triglicerio, colesterol, pero también sufre el corazón. Y puede haber un paro cardíaco, puede haber un soplo al corazón, puede haber una angina, puede haber una arritmia cardíaca, pero también hay presión alta, hipertensión arterial, várices, ojo seco, glaucoma. Ya, hijos, prohibida de comer grasa. Este es un curso de nutrición bíblica, miren, todo esto está en la Biblia. Siguiente cuadro. La sangre. La sangre también está prohibida de comer, en la palabra de Dios. Ahora, una cosa que vamos a aprender, ya. Por ahí una persona me dijo, pero el médico, como tengo anemia, me ha pedido que coma sangre. Para su información, los malos médicos, que los hay, por montones, son los que recetan comer sangre. Ya, porque comer sangre es altamente peligroso. Ya. ¿Por qué la sangre te mandan comer sangre? Porque la sangre es nutritiva, pues. Porque todo lo que comes, ¿a dónde iba? A la sangre. O sea, la sangre está en las vitaminas, las proteínas, los minerales, los antioxidantes, todo. Todos los nutrientes habidos y por haber están en la sangre. Pero también hay algo más. Si un médico quiere ver cómo estás, o sea, tienes una enfermedad y el médico no descubre qué cosa es, los médicos tienen un examen en el cual sale cualquier enfermedad tuya. Un examen de, un análisis de, ¿de qué cosa, pues? De sangre, pues. Y el problema es el siguiente, ponlo. Es que cuando hacen el análisis de sangre, sale cualquier bacteria que tengas en el cuerpo, está en la sangre. Cualquier virus que está en tu cuerpo, ¿dónde crees que está? En la sangre. Cualquier microorganismo que está en tu cuerpo, ¿dónde crees que está? En la sangre. Por eso sale en la prueba de sangre, pues. Hongos, sale en la sangre. Pero aquí viene lo interesante. El triglicérido, ¿dónde crees que está? En la sangre. El colesterol, ¿dónde crees que está? En la sangre. La glucosa, ¿dónde crees que está? En la sangre. La urea, ¿dónde crees que está? En la sangre, pues. Está en la sangre. Entonces, cuando una persona come sangre, se está tragando todo esto. Y hasta donde yo sé, el animal que te has comido, o la sangre del animal que te has comido, no se lava las manos para comer, ¿ah? Come directamente el pasto. Es peor todavía, pues, hermano. ¿Me entiendes? Es muy interesante. Es por eso que un médico, cuando quiere hacerte un análisis, no da con tu enfermedad, el método más infalible para saber de qué enfermedad estás padeciendo es un análisis de sangre. Ahí te sale cuánta glucosa tienes. Por eso te duele la cabeza. Sale cuánto colesterol, cuánto triglicérido tienes, cuánta urea tienes, y cuántas células cancerosas también, ¿ah? En otras palabras, comer sangre es altamente peligroso. Ahora, una cosa antes de terminar, ¿no? La gente me dice, ¿y entonces cómo combato la anemia? Ya, ahí viene el detalle, pues, el conocimiento nos hace libre, ¿no? La anemia es falta de hierro. Y hemos aprendido algo. ¿Cuál es el alimento con más hierro en la... Uno de los alimentos con más hierro? Las legumbres. Las legumbres tienen hierro. Y se han dado cuenta que la gente, al menos acá en el Perú, no come legumbres. Comen menestras. Y la menestra ya no tiene hierro. Por la oxidación que tiene al secarse, pierde el hierro. Y tampoco tiene colágeno. En cambio, la menestra tiene colágeno y tiene hierro. No hay anemia. No hay anemia. Interesante. ¿Queda claro o no queda claro? Último cuadro. Esto es interesante. ¿Tienes más? Adelante, ponlo. Ponlo. ¿Esto es lo último? Ya. Me pone las tres prohibiciones, pues, ya, para recordarles. Hemos aprendido el día de hoy tres prohibiciones, ya. Hay tres prohibiciones. La primera prohibición, no mezclar la carne a un animal con un lácteo. Carne con queso. Miren, yo conozco, pues, ya, se hacen una hamburguesa, la royal, ¿no? En el Perú le dicen royal. ¿Qué significa? Son hamburguesa y queso. Ya. Adiós, ¿ah? Eso sí ya es, ya, muerto. ¿Por qué razón? Pues, va a aumentar las células cancerosas y va a aumentar la urea. Y eso ya es fijo enfermedad. ¿Queda claro? El ají de gallina en el Perú, ¿no? La papa de la guancayina. Y el problema es que, o sea, yo puedo comer papa de la guancayina, claro, pero sin carne, pues. Un ají de gallina y ya le metieron la gallina adentro. Chupe. Sopa a la minuta. Santo Dios. Leche tigre. O sea, ese ya es muerte fija, hijo, ¿sabes? O sea, ya es muerte fija. O sea, miren cómo es Dios, ¿no? Estamos aprendiendo. Pregúntale a cualquier persona que tenga cáncer y te va a decir que comía estas mezclas. Esta mezcla. Grasas están prohibidas en la palabra de Dios, ¿ya? El consumo de grasas está prohibido porque obstruye las venas, las arterias, los vasos sanguíneos, causando todos los problemas que hemos visto, ¿no? La sangre está prohibida porque está llena de veneno. Está llena de triglicerio, colesterol, urea, células cancerosas. Está llena de glucosa. Dios mío. Entonces, una persona, y quién sabe qué otras cosas más, ¿ah? ¿Entiendes? Ha habido casos donde la persona se ha comido la sangre de un animal, el relleno, ¿le dicen acá en Perú? Sanguche de relleno. Y la persona se ha enfermado de una enfermedad rarísima porque, nuevamente, cualquier microorganismo raro del ambiente va a vivir, ¿dónde? Pues, en la sangre. Soy el maestro Beto Bade. ¿Ya? Hemos estado transmitiendo el día de la siguiente clase que vamos a tener. Vamos a tener la charla acerca de las deficiencias. Lo que pasa es que en el mundo se empezaron a refinar los alimentos. ¿Qué significa refinar un alimento? Lo empezaron a lijar. Se empezó a lijar, sobre todo el trigo. El trigo se empezó a lijar y ya no es el trigo de la Biblia, ni siquiera es el trigo de los lugares donde producen trigo. Y es un trigo diferente. Y, obviamente, al quitarle ciertas partes al trigo, crearon deficiencias y las deficiencias traen enfermedades. Hemos visto que estas prohibiciones traen enfermedades. ¿Entiendes? ¿Qué aclaro o no qué aclaro? El consumo de ciertos alimentos con amenazas trae enfermedades. La mezcla de carne con leche trae enfermedades. El comer graso trae enfermedades. El comer sangre trae enfermedades. Y el día de mañana vamos a ser deficiencias. Que Dios me lo bendiga. Bendiciones. Nadie tiene comprado un día más después de hoy.